¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales que le gustan. Según la costumbre de Israel, al celebrar en nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, es en siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros al haber llegado a la casa de Dios para participar de nuestra celebración eucarística. ofrezcamos la Santa Misa a Dios por los deseos e intenciones que tengamos en nuestros corazones. de Dios Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre Celestial abramos pues nuestro espíritu de arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor pidamos a Dios perdón de nuestras culpas digamos juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad 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 oremos Señor ten piedad oremos perdón, celebramos hoy la dedicación de la basílica de letrán, glorifiquemos juntos a nuestro Padre Dios Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu gloria Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú eres el Cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú solo eres Santo Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú solo eres Santo Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Oremos Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de Letrán Este era un palacio que pertenecía a una familia como la iglesia no tenía cuando comenzaba la vida de la iglesia los primeros años los primeros siglos no tenía una iglesia construida entonces el emperador Constantino le dio al Papa esta iglesia cuando Él se convirtió al cristianismo le dio a la iglesia este palacio que pertenece a una familia la familia se peiraba Letrán y entonces ahí fue la primera iglesia afuera de esta iglesia hay una inscripción que dice la madre de todas las iglesias porque fue la primera iglesia la Basílica de San Juan de Letrán y hoy todavía está en pie esta iglesia después de muchos siglos sigue en pie dentro de ella hay dos capillas la capilla de San Juan bautista y la de San Juan evangelista y entonces muchos dicen la Basílica de San Juan de Letrán pero Letrán es solamente por la familia en la cual este palacio pertenecía a esa familia después como les dije el emperador Constantino regala esta este palacio a la iglesia y se convierte en la primera iglesia es decir donde poder celebrarle el culto a Dios por eso como la primera iglesia que se la sede para celebrar el culto eucarístico por eso se celebra como fiesta oremos Señor tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios del libro del profeta Ezequiel en aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho aquel hombre me dijo estas aguas van hacia la región oriental bajarán hasta el Arabá entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen esas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida en ambas en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie de follaje perené inagotables inagotables frutos darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que emanan del santuario sus frutos servirán de aliento y sus hojas de medicina palabra de Dios te alabamos Señor un río alegra la ciudad de Dios un río alegra la ciudad de Dios Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza quien en todo peligro nos socorre por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes un río alegra la ciudad de Dios un río alegra la ciudad de Dios su morada el altísimo hace santa teniendo a Dios Jerusalén no teme porque Dios la protege desde el alba un río alegra la ciudad de Dios con nosotros está Dios el Señor es el Dios de Israel nuestra defensa vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra un río alegra a la ciudad de Dios aleluya aleluya el Señor es nuestro Rey aleluya aleluya el Señor es nuestro Rey cantada al Señor un cántico nuevo pues ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo abrazo aleluya aleluya el Señor es nuestro Rey aleluya aleluya el Señor es nuestro Rey que el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según San Juan cuando se acercaba la pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre en ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito el celo de tu casa me devora después intervinieron los judíos para preguntarle que señal nos das de que tienes autoridad para actuar así Jesús les respondió destruyan ese templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos cuarenta y seis años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días pues él hablaba del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en él y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho palabra del Señor gloria a ti señores Jesús siente su momentito cuando escuchamos la primera lectura que es del libro del profeta Ezequiel habla acerca de la visión que él tuvo y habla acerca de esa ciudad y como debajo del templo brotaban aguas a los cuatro puntos cardinales y dice que dondequiera que pasaban esas aguas saneaban las demás aguas y florecía la vida porque eran aguas que daban vida cuando él tiene esa visión el profeta Ezequiel él está en el destierro con una gran porción del pueblo de Israel con una gran parte de la población y entonces él tiene esa visión pero anuncia en el destierro cuando sea el pueblo de Israel la mayoría está en Babilonia ahí les anuncia esa gran esperanza que va a surgir del templo de Jerusalén que es lo que va a surgir un manantial de agua inagotable un manantial de agua viva y ese manantial esa agua que va a correr por donde quiera y saneará donde quiera que pase y dará vida esa agua ese templo es Cristo Jesús es lo que sale de él la vida si entendemos bien entonces estamos nos fijamos bien miramos bien lo que Dios quiere es saber escuchar lo que Dios nos pide tenemos que entender que lo que habla el profeta sus palabras están profetizando anunciando lo que viene y es la venida de Cristo Jesús el Salvador de ese templo va a brotar esa agua viva por eso para entender bien ese templo donde brotará esa agua viva vamos a la persona de Cristo Jesús y al escuchar el Evangelio Cristo se encuentra en Jerusalén pero dice ya en el tiempo de las fiestas de Pascua preparándose para la fiesta de Pascua viene el momento en el cual va a ser entregado va a ser crucificado va a morir pero va a resucitar porque de ese templo brotará agua viva y esa agua viva mientras Él esté en la cruz de su cosado herido brotará sangre y agua sangre y agua es la purificación es el lavar purificar es el lavar el pecado de la humanidad ese brotar agua no son más que los sacramentos para la misma iglesia el agua significa el agua que brotó del costado de Cristo es los sacramentos que brotan para la santificación de la iglesia y la iglesia no es el edificio material la iglesia somos todos los bautizados todos los que hemos sido bautizados somos la iglesia cada uno de nosotros somos esas piedras vivas esas piedras vivas que vamos formando ese gran edificio que es la iglesia somos ese cuerpo místico de la iglesia y si decimos místico es un misterio pero formamos ese gran misterio de la iglesia cada uno de nosotros los bautizados ahora bien Cristo es la cabeza de la iglesia de ese templo la iglesia Cristo es la cabeza invisible ahora bien si todos nosotros formamos parte de ese cuerpo somos miembros de la iglesia somos miembros de Cristo Jesús que es lo que tenemos que aprender hoy en este día precisamente lo que anunció el profeta Ezequiel se cumple en la persona de Cristo Jesús esto que brota de su costado herido mientras está colgando en la cruz esa agua es los sacramentos la sangre es para purificar a la humanidad del pecado el perdón de los pecados de la humanidad sangre y agua que brotó de su costado pero brota de ese cuerpo por lo tanto cuando Cristo llegó a Jerusalén se molestó de que en el templo de Jerusalén hubiera los mercaderes vendiendo ovejas vendiendo bueyes palomas y demás y dice que a todos ellos los echó fuera salió del templo fue y tuvo tiempo para poder hacer un látigo de cordeles y empezó a golpear a los animales para que salieran espantó a los animales y les tiró a las mesas y demás bien todos pensamos que a Cristo Jesús lo que le molestó fue lo que estaban lo que las personas estaban vendiendo y demás a Cristo lo que le molestó es en que habían convertido ese templo de Dios pero más profundo en que habían convertido su propio templo el cuerpo de cada persona que era lo que salía del cuerpo de cada persona corrupción avaricia envidia aparecía engaño aparecían salían de esas personas mentira tras mentira los animales se vendían a un precio fuera del templo pero estoy hablando del templo no de un lugar así como estamos dentro el templo el templo era desde la barda del atrio todo el atrio era el templo lo que dividía el templo era la barda todo lo que circundaba el templo todo juntamente con el atrio que era muy grande o que era muy grande y que sigue siendo la plancha sigue existiendo ¿verdad? de toda esa grandeza entonces a Cristo la gente que vendía los animales afuera los vendía a un precio y en el atrio en el atrio porque en el templo así como estamos nosotros no podía entrar más que el sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio nada más entrar a incensar el lugar del santo de los santos pero afuera estaba el templo el altar en el atrio estaba el altar enorme donde la gente podía presenciar los sacrificios de los animales y sucede entonces que en el atrio en un rincón había un rincón donde vendían todos los animales y allí vendían los animales y allí tenían todos los puestos y había una mesa de puras monedas donde ellos cambiaban la moneda extranjera por monedas por dragbas por denarios pero las monedas que traían del extranjero perdían su valor cuando las cambiaban ellos pero ese valor que perdían era porque ellos robaban si una moneda extranjera valía tanto allá ya no era el mismo valor cuando se los cambiaban ya disminuía el valor ¿de acuerdo? al poder los cambiar de manera que era dinero que robaban explotaban a la gente y eso le molestaba mucho a Cristo vender los animales los vendían el problema era que vendían los animales mucho más caros que allá afuera y al vender los animales más caros que afuera eran dos o tres veces más caros y se aprovechaban y decían los animales de afuera están enfermos los animales de afuera son impuros los animales de afuera Dios no los quiere los animales de afuera no son no tienen la grasa que tienen esos para que puedan ser sacrificados y la grasa subirá el humo de la grasa subirá hasta el cielo y aquellos no que salía de ellos la envidia que salía de ellos de esos templos la avaricia aparecía salía de ellos esa desesperación por traer dinero que salía de ellos la mentira la falsedad la hipocresía eso era lo que salía de esos templos y los templos era cada persona cada uno de nosotros somos templos y morada de Dios que sale de esa gente que salía de ellos todo ese tipo de cosas por eso Cristo Jesús a donde va es directamente a ellos pero no entienden en que han convertido la casa de mi padre la casa de mi padre es casa de oración la han convertido en un mercado donde se roba donde se ofende donde hay avaricia donde hay envidia donde hay esa ambición por tener dinero y demás engañan mienten todo lo que sale de ustedes esa hipocresía esa falsedad en que han convertido el templo de Dios es decir en que han convertido su propio cuerpo que sale de ese cuerpo sale lo que hay dentro del alma sale lo que hay dentro de su propio corazón eso es lo que sale cuando debe de salir de ustedes vida por eso la visión que tuvo el profeta Ezequiel del templo de Jerusalén como salía torrentes de agua viva ese templo es Cristo el templo vivo de Dios ese Dios hecho hombre pues de ese hombre salía la divinidad el mismo Dios el agua viva palabras de vida de él salía la fuerza curativa de él salía ese amor hacia los demás de eso es lo que tiene que salir del templo de Dios y como cada uno de nosotros somos templo de Dios morada de Dios es lo que tiene que salir por eso entonces Cristo quiere advertirnos que cuando sale la maldad esa maldad que sale hacia el daño a los demás va a regresar y nos va a hacer peor daño a nosotros mismos esa avaricia esa envidia la avaricia la mentira la falsedad por conseguir el dinero por hacer engañar a las mismas personas todo ese engaño va a regresarse hacia nosotros ese robar va a regresar a nosotros y nos va a robar una paz una tranquilidad de nuestra propia vida por eso Cristo quiere advertirnos lo que sale de ti tiene que salir vida para que vuelva esa vida hacia ti y esa vida en abundancia pero si de ti sale pecado volverá a ti el pecado si de ti sale la maldad esa maldad va a volver a ti y es peor para tu propia vida por eso entonces lo que él quiere advertir porque por eso decía Juan Juan estaba ahí parado escuchando el apóstol Juan estaba ahí viviendo ese momento y lo vio como estaba el molesto para que reaccionaran era el deseo la desesperación de él de decir reaccionen piensen bien ustedes piensan que todo está muy bien y demás pero vean la intención con que lo hacen ese es su problema su problema es la intención como engañar como mentir como robar esa es la intención es mala porque todo eso se les va a regresar a ustedes y en peor todavía y los va a dañar en su propia vida por eso siempre es el robar robar y robar porque no había llenadera porque no hay nada que satisfaga dentro entonces así como ellos robaban todo eso desaparecía volvían a robar y desaparecía y ellos echándose a perder y engañando a las mismas gentes porque no rendían porque era robo porque era falsedad porque era mentira porque engañaban a la gente abusaban de la fe de las personas se aprovechaban de la fe de las personas para hacer negocio y en ese negocio ellos mismos se corrompían y entonces llegaba el momento que lo peor del caso es que la gente miraba a las injusticias y eso iba perdiendo la fe la gente iba perdiendo la fe porque dejaba de creer en lo que estaban haciendo por eso entonces ¿por qué la gente va perdiendo la fe en nosotros? porque nosotros mismos eso hemos hecho porque hemos convertido nuestro cuerpo en una corrupción porque de nuestro propio cuerpo que es morada de Dios no sale esa vida sale muerte sale pecado sale daño hacia los demás y eso que sale la avaricia la envidia el engaño la mentira la falsedad la hipocresía sale de nosotros la gente deja de creer en nosotros ya no cree por eso hay la desconfianza de unos para con otros porque nosotros mismos ¿qué ha salido de ti? la mentira y cuántas personas dicen mira lo que hayas hecho pero aquí lo que más me dolió es tu mentira ¿cómo fuiste capaz de mentir una mentira tras otra tras otra tras otra y lo afirmabas y lo jurabas y lo prejurabas y demás y mira nada más la realidad que fue toda una falsedad ¿de dónde sacaste tanta mentira? ¿de dónde fuiste jurando una cosa y otra para poder llegar a una falsedad? ¿de dónde? ¿cómo lo hiciste para esto? ¿por qué se te hizo tan fácil ir llevando todo esto en una mentira en una apariencia en una falsedad en ir tapando una cosa con otra? salí una cosa y mentías para tapar eso apareció otra cosa y mentías para tapar eso y apareció otra cosa y seguiste mintiendo y demás el problema eso fue no me abrace con la verdad si me hubieras hablado con la verdad no hubiéramos llegado a esto todo todo lo que fue una burla lo que hiciste ese es el problema por eso llega el momento en que la gente desconfiamos unos de otros porque mentimos porque engañamos porque entonces la misma persona siente que lo que está saliendo de uno es falsedad es mentira la misma persona lo siente es que lo que me está diciendo no lo creo lo que me está platicando no lo entiendo y entonces esto es lo que hace que la persona se confunda en una familia cuando se mienten unos a otros dejan de creer y ese dejar de creer no es lo más grave que dejen de creer en ti la persona queda de alguna manera ciscada curada y sigue con la misma actitud no creer y duda de todo mundo desconfía de todo mundo cuando se ve la traición y demás la gente deja de creer entonces vas matando la fe de las personas en la actitud de la traición del engaño de la mentira de la falsedad la gente va dejando de creer en ti por eso muchos hijos dejan de creer en sus padres porque mienten es que tú mentiste papá tú dijiste eso y otro mira nada más todo lo que hiciste entonces yo te tenía acá en un lugar muy especial ahora todo se vino abajo y eso pasa lo que expresan los hijos hacia sus padres y cuando una familia se miente a sí mismo se viene todo abajo llega el momento en que la persona crece y desconfía de los demás llega a formar su propia familia y desconfía de la esposa desconfía del esposo lo mismo entonces lo único que se hace es una cadenita de injusticias que se va mintiendo 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 lo vamos acostumbrando a mentir pero lo único que hacemos es que la gente no deje de creer eso es lo más grave que la gente vaya perdiendo la fe de que nosotros mismos unos a otros no nos confiemos no creamos porque ya venimos ciscados de la desconfianza del daño que nos hicieron y pensamos que todo mundo nos va a hacer lo mismo y eso es lo que en la humanidad se va perdiendo y toda esa fe repercute para alejarse del mismo Dios la gente llega al momento de desconfiar y no cree nada y se aleja de Dios por eso Cristo les quiso advertir es que ustedes están dañando la fe de las personas es que lo que sale de ustedes de sus propios cuerpos es maldades traiciones engaños mentiras todo eso es más que nada avaricia envidia avaricia por tener y demás pero no saben que se están haciendo daño a ustedes mismos todo eso se regresa a ustedes ese daño esa maldad lo que roban se esfuma todo se desaparece y ustedes quedan dañados se daña porque nunca llenan y quieren más y más y más y la gente cada vez duda más de ustedes más y más va perdiendo la fe en ustedes y en que van a hacer a la gente destruirles su fe una virtud que Dios les ha dado se apaga esa virtud la fe y si no creen en ellos mismos y desconfían de todo el mundo como se va a vivir en comunidad si unos a otros desconfiamos de todos no se vive en comunidad cada quien camina por su lado y esto es un desorden eso es lo que Cristo quiere advertirnos hoy en ese día en que celebramos la dedicación de la basílica de San Juan la basílica de Letrán la primera iglesia que existió en el mundo iglesia material iglesia física porque la iglesia existió desde antes la iglesia desde el primero que Cristo llamó a los que se convirtieron así nació la iglesia y la iglesia nace en Pentecostés pero cuando empiezan las conversiones ahí comienza la iglesia para aquellos que quieren formar parte de la iglesia así es de que la iglesia somos todos los bautizados y todos los que creemos en Cristo en el momento que la gente se convirtió a formar parte de la iglesia se bautizó formó parte de la iglesia era llamado a la iglesia y la iglesia pues lo más importante somos cada uno de nosotros somos formamos la iglesia somos esas piedras vivas y lo que Cristo quiere que salga de nosotros es vida no muerte que salga de nosotros la vida así como de él ha brotado brota la vida Cristo es el manantial de agua viva alimentémonos de ese manantial de agua viva para que él dentro de nosotros brote de nosotros dentro de ese cuerpo salga de ese cuerpo el amor la vida el respeto hacia los demás es ante todo que salga de nosotros vida no maldad no muerte porque eso vuelvo a repetirles destruye a la persona y si Cristo Jesús entregó su vida para salvarnos precisamente precisamente para que renováramos nuestras vidas nuestros cuerpos se renovaran nuestras almas para que pueda salir de esas almas brote la vida y la vida para todos que el Señor pues nos conceda la gracia de entender que somos cuerpos morada de Dios templos vivos de Dios que debe de brotar vida del alma para los demás así sea así sea de pie hermanos como miembros integrados en la construcción de la iglesia y convertidos en piedras vivas del templo donde Dios habita con su pueblo dirijamos nuestra oración al Padre y supliquemosle por todos los hombres diciendo misericordia Señor misericordia para que la iglesia de Dios que se reúne en Roma alrededor de su obispo el Papa Francisco se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo oremos al Señor misericordia Señor misericordia para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma con sus presbíteros y diáconos sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinen en aquella ciudad buscando el centro de la unidad católica y de la comunión de todos los que creen en Cristo oremos al Señor misericordia Señor misericordia para que todos los que viven rodeados de materialismo o se ven oprimidos por la miseria o el sufrimiento descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva de los cuales es imagen y primicia la iglesia peregrina en el mundo oremos al Señor misericordia Señor misericordia para que todos nosotros incorporados al pueblo de Dios por el bautismo nos gloriemos siempre de pertenecer a la iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella oremos al Señor misericordia Señor misericordia Señor del cielo y de la tierra que no puede ser contenido en ningún sitio pero que has querido significar tu presencia entre los hombres por medio de los edificios consagrados a tu nombre escucha nuestra oración y a nosotros y a todos los que con espíritu de oración acuden a la basílica de Letrán concédenos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor sentados continuamos nuestra santa mesa Señor Señor te ofrecemos el vino y el pan así celebramos tu cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan así celebramos tu cena pascual porque sólo tú eres bueno Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así celebramos tu cena pascual oren hermanos para que sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque en todo en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa y porque con tu acción constante santificas a la iglesia esposa de Cristo simbolizada por esos edificios materiales a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos sea presentado a ti en la gloria del cielo por eso con todos los ángeles y los santos te la vamos proclamando sin cesar santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor dios del universo o sana o sana o sana o sana o sana en el cielo o sana o sana o sana o sana o sana o sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Digamos Señor mío y Dios mío Levante su mirada Aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor Nuestro Dios y Salvador El Dios que nos ama Quiere que lo comamos Alimentarnos de él El templo manantial de agua viva Para que pueda brotar de nosotros la vida La vida Hacia los demás La vida de caridad Para con nuestro prójimo Adorémosle Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga Nos protege y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias Digámosle Oh corazón inmaculado de María Con la llama de tu amor Ciega al enemigo Amado 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 Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. José de Jesús de Lira Hernández, José Solano Landín, Liborio Mesa Pérez, J. Carmen Martínez Fonseca, Sergio Fuentes, Señor Jesús Reyes Nájar, Sergio Mesa, Ana María Romero Monjaraz, Víctor Echeveste Gómez, Ana Elena Reyes Romero, Celso Romero, José Juan Monjaraz, Nicolás Sanájar, Gabino Reyes Castro, Francisca Valdenegro, Eric de Paul Ramírez Pedrosa, María Teresa Ramírez, María Teresa Calvillo, María Guadalupe Ramírez. Emeterio Echeveste, María de Luz Gómez, Rogelio Fernando López Báez, María Argelia Arenas, Francisco Arenas Ábalos, Socorro del Carmen, Coronado González, Juan Candelas, Margarita López Birkis, José Guadalupe Mares Rea, José Luis Ramos, Antonia y Elisa. Presentamos las intenciones, aquí escritas, celebrando las misas gregorianas por todos nuestros fieles difuntos. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre, el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar a luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. familia Márquez Muñoz, Muñoz Márquez, Muñiza, Guiñaga, Barraza, Yulciur, Moreno López, Teresa García, familia Carolina Mora y familia. Familia Murillo Palomares, Manríquez, Prado Ramos Hernández, Hernández Alonso, Soto Morales. Por un servidor, por la salud de Verónica Márquez, Muñoz, Verónica del Carmen Morales, Soto, Candelario Morales Ramírez, Gabriela Ramírez Jodiales, Carlos Cabrera, Miguel Ángel de Lía Hernández, José Luis Aguilera Pacheco, Marta Mora García, por la salud de Leticia Fava, Marta Mora García, María Morales Lugo, Un Año Más de Vida de Víctor Miguel García Fijil. Por la salud del Padre Daniel Iván Reyes Hernández, Pedro Ponce Reyes, María Antonia Huerta, María Aguila Reyes Romero, Perenice Caudillo Reyes, Rodolfo Apodaca Romero, por Anía Valentina Reyes Solís, Anía Daniela Sofía Romero Echeveste. Todas las intenciones las presentamos por manos de María Nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente en nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, en piedad, por los siglos, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, ese templo vivo de Dios, anantial de agua viva, quiere que lo comamos, para que también, en nosotros, brote de la vida, hacia los demás. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados, a participar de este banquete, digamos, Señor, yo no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanar, que el cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor, el Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, como todos sus amigos trabajaba en Nazaret, carpintero se alegró trabajando en su taller, con sus manos Cristo obrero trabajó. Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor, el Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, era tan fuerte y tan hondo que murió sobre una cruz, era tan grande su amor que de la muerte triunfó, de la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor, el Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad, al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor, pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, o sea, yo soy vida, 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 yo soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo Señor porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo Señor porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo Señor porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo Señor para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo Señor para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo Señor porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo Señor para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo Señor para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo Señor porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo Señor porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo Señor porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan. Para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo Señor porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo Señor para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Y no pedí tu recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos a abrir nuestros ojos poco a poco. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo. Concédenos que, mediante la participación en ese sacramento, nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar enamorada de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Amén. Nos consagramos a nuestro Amado Santísimo, a la Virgen María. Le pedimos su bendición y protección para nosotros y nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos protege, Santo, como la verdadera Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María. María, oh Cielo. Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Amén.